Conservar la calma, tener relaciones sanas con los demás y expresar con respeto y sin miedo lo que sentimos es cuestión de salud mental. Recuerda que existen dos líneas a nivel departamental para la atención en salud mental, 440-76-49 para jóvenes y adultos y la línea 305-93-40-88 para la atención de niños, niñas a partir de los 3 años.